¿Qué pasa con Gastón? ¿Con qué expectativas se encara el inicio de esta Copa de Oro? Está difícil, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien, tenemos buen motor, todo, creemos que podemos andar adelante. Bueno, ¿lo presentamos en su ciudad? Sí. A ver, ¿nombres, mi amigo? Hola, mi nombre es Nicolás Becali, y bueno, justo Gastón me invitó para la fecha de invitado, y la verdad que es una experiencia nueva para mí, muy linda, sinceramente, y bueno, vinimos a conocer la pista, el auto, y la verdad que siento que vamos bien, vamos bien, vamos a estar bien para ese día. Bueno, ¿cómo sentiste ese primer contacto con el auto y con el silencio? Y la verdad, está bueno, está bueno, yo soy de muchos, se llama la picada de auto, pero este de otra es algo muy diferente, así que está muy bueno, la verdad, y ahora con ganas de armar un auto para correr acá. Eso te iba a preguntar, si Dios quiere, a futuro, por ahí pensar ya, ser el piloto. Sí, sí, ya tenía esa gana, y con esto de probar, ya más ganas todavía. Bueno, éxito para lo que se viene. Bueno, muchas gracias.